Puente de Piedra Yé, tío Después de andar mis 8 kilómetros llego aquí al refugio de bujaruelo y está a reventar chulísimo mira cómo viene por aquí mira cómo viene por aquí bueno topándonos con una pasarela para cruzar el río a la otra parte y acceder al refugio y en ice una para qué y otro por ahí sigamos este trocito me encanta por aquí te puede salir cualquier animal de juego y cuidado ahí está a nada de in paradise y y y y y y y y